En las instalaciones de la Corporación Credos encontramos a esta mujer que asegura fue golpeada por uniformados de la policía tras un accidente de tránsito en el que su pareja está involucrado. Y comencé a discutir muy fuerte, como un escándalo público. En ese momento llega la policía, sinceramente no sé si fue que la llamaron o iba pasando. Entonces por escándalo público deciden montarme en la camioneta, me esposan. Yo continúo discutiendo con uno de ellos y el patrullero no hacía sino a tirarme la cara y decirme cállese, cállese ya, cállese. Asegura la ofendida, quien reconoce que se alteró y mordió a uno de los agentes, que uno de ellos la golpeó en el rostro en repetidas ocasiones, causándole lesiones que le obligaron a su ingreso al hospital regional. Entonces yo por defenderme, yo a él lo mordí en el brazo porque yo ya me encontraba esposada. Me llevaron a la estación de abajo, en la estación de abajo no me entraron a ninguna celda ni nada, sino que me esposaron fuertemente a unas escaleras y me sentaron ahí en unos escalones donde me caía agua de lluvia porque estaba lloviendo y todo. Les decía que me ardía la nalga porque me la pelaron de arrastrarme, que me estaban apretando las manos mucho, ninguno me hacía caso, no hacían sino reírse. Cuando el patrullero se dio cuenta de que la cara ya se me estaba hinchando y poniendo morados, no hacía sino acercárseme y a decirme que él me quería ayudar, que él me iba a dejarse ayudar, que me calmara, que era para soltarme. Indica la mujer que su denuncia no fue atendida en el palacio porque necesitaba el nombre de su agresor. Fui y salí de ahí, fui a la fiscalía, no me aceptaron porque me dijo el celador que como a una olida trago entonces era mejor evitar inconvenientes. Habíamos repartido, habíamos tomado en la fiesta y todo y pues estaba súper defuscada, por eso estaba escandalosa. Entonces a las 12 volvimos, no había un funcionario, entonces volvimos más tarde y el funcionario me indicó de que me acercara para poder saber los nombres de los patrulleros porque directamente no había nombre para ponerle a ellos, entonces no nos acercamos allá a la subestación porque antes de salirnos nos amadrentábamos diciéndole a mi marido de que si no firmaba nos iban a poner cualquier cosa, o sea nos iban a montar cualquier cosa para empapelarnos y dejarnos ahí que firmara y que nosotros nos, para que me sacaran. Ante la falta de atención por parte de la institucionalidad obligó a que ella este lunes es buscar al acompañamiento de la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, credos.